Quiero destacar la operación que se ha llevado a cabo en el EDO y en el barrio de Torrejón, en Huelva, donde, como ustedes bien saben y conocen, ha habido una serie de incidentes en los últimos días como consecuencia de esa intervención, donde más de 200 agentes de la Policía Nacional han tenido la posibilidad de acceder a ese barrio y llevar a cabo una serie de identificaciones. Estamos hablando de casi 350 identificaciones, dos detenciones y también la incautación de 1.200 plantas de marihuana. Se ha hecho también para que en estos barrios, como ocurrió también en Sevilla en las 3.000, vea perfectamente que la operativa de la Policía Nacional, en este caso concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está para garantizar el principio de autoridad y la seguridad en todo y cada uno de los barrios de Andalucía, de los barrios y de los rincones de nuestra tierra y, por lo tanto, que no haya ninguna sensación de impunidad en ninguno de ellos. Por lo tanto, una operación que sigue abierta todavía, que no descarto que pueda haber más detenciones, pero que en este momento, insisto, después de llevar a cabo más de 18 registros, se ha dado como consecuencia esa detención de dos personas y esa incautación de 1.200 plantas de marihuana. A la misma vez, también, la Guardia Civil, en el marco de la operación Carteia, que es la que está vinculada al Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, ha llevado a cabo también en el río Guadalquivir una intervención importante donde más de 2.100 kilogramos de hachí han sido incautados y donde siete personas han sido también detenidas en el marco de esa operación. En definitiva, lo que quiero decir es que, en materia de seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Andalucía cuentan con todos los medios y mecanismos suficientes para tener las capacidades operativas necesarias y, por lo tanto, imponer el principio de autoridad, detener a aquellos que cometen delitos y, sobre todo, proseguir en ese objetivo que es el demantelamiento de las organizaciones criminales que se dedican fundamentalmente al tráfico de drogas.